¡Suscríbete al canal! Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? ¿Qué? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra concretamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito en rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenido al cole. No sabes andar. Ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. ¿Y si te pica un brazo? ¿Cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Pasa, mira! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portero es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Un niño en la silla de ruedas ha metido gol! ¡Gol, gol, gol! ¿Estás de acuerdo? ¡Jocolaté! ¡Choco-chocolala! ¡Choco-choco-té-té! ¡Chocolat-choco-té! ¡Chocolaté! Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podés salvarme ¡No conseguiréis salvarla! ¡La doncella está a buen recaudo! ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás ¡Un, dos, tres! ¡A la escondite inglés! ¡Sin mover las manos ni los pies! ¡Un, dos, tres! ¡A la escondite inglés! ¡Sin mover las manos ni los pies! ¡Hace pillado! ¡Sí! ¡Tú solito lo has conseguido! Vas a recuperarte y vas a andar y también a hablar Y vamos a viajar por todo el mundo ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas María, hoy no puedes salir al recreo Mira, está muy cansadito Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Mmm... No te apetece jugar con el No te apetece jugar con él No te apetece jugar con él Amén. 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 La, 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 la. La, la, la. ¿Mmm? ¡Sí, ya anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito Nunca se está preparado para algo así Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir La verdad es que... Es que su cara era de alegría No sé cómo se lo vamos a decir a los niños Sobre todo a María Se había hecho muy amiga de él Ya lo sé Recogeremos sus cosas lo antes posible Siento que les tenía que pasar por este trance Buenos días niños Soy María, vuestra nueva profesora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!